¡Hola! 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 ¿Qué le chistes? ¡Hola! Me voy pal America a buscar prenda y me piden fotos Me acresiento en una Cherokee a Decuat piloto Hoy estoy en el home mañana a poder que Miami Y yo los kilogramos, los cambemos colorado Me voy pal America a buscar prenda y me piden fotos Me acresiento en una Cherokee a Decuat piloto Hoy estoy en el home mañana a poder que Miami Yo los kilogramos, los cambemos colorado Descanso tranqui por eso estoy roncaando No te vayas si me voy lejos de foto la estas tocando Como no pude vivirse a la liga la estoy matando La mala ya se estan yendo y la buena la estan llevando Y yo me moro y bebiando a los negros viviendo lujosos Callado busco un camino y con ruido salí desposo Y en verdad que este cabrón le va a estar sin estar exitoso No creo que este es tan bueno de tan cerca de los vidos Se pensaron que iba a ser minadicto Adentro de convicto ser asesinado por algún conflicto Pero nadie quiere jugar así que ahorraste el heredicto Me retiro millonario como fue y me voy a invitar Voy a llevar a estos raperos al parque de diversiones Yo no como de tu fama así que a mi ni me menciones Los pioneros en sus piones y en la peli dando ganas Me pegan la cuarentena y se atrasan los aviones Ahora me cambia el club pero yo cambio de mujeres Cadena, anillo y el manager me precede Por eso hay una gran diferencia de nosotros Ustedes que te trata de la calle no de papi ni la red En los espíritus no creo porque nunca vi ninguno De fantasma soy que yo y que sí conozco mas de dulce Y comieron a mi mano y vinieron como palomas Que me odiaban y me dan mal español Estoy peleando roma de ustedes no viven su rap Hicieron entrar por el sonido Yo no tuve este copo en la escuela de Estados Unidos Contraste la sequencia que en la calle hemos vivido Tienes lleno el guaso pero este caso de contenido baby Me voy pa Nica a buscar prendas y me? родinariento Me piden foto Me tartento en una cheroquilla de copilotos Hoy estoy en el home mañana poder que Miami Estro 2 kgman nunca mio colograme Me voy pa Nica a buscar prendas y me piden foto Me hacerlo en una heroquilla de copilotos Hoy estoy en el home mañana poder que Miami Estro 2 kgman nunca mio colograme Ahora estoy sonando a todos los ringtones Alexi Fontán